hello everybody como están amigos míos hay algunos de ustedes que preguntan y qué pasó con tu canal de youtube bueno hay gente que me siguen desde muchísimo tiempo y saben que yo iniciado como youtuber sí sí a pesar que tú no me creas pero tengo un canal de youtube y debe tener hoy el día yo creo que unos siete años fácil hoy que no sé para qué me puse ese twitter a mirar el color blanco como se desvanece solo bueno en fin mi canal ha tenido muy buen despegue en este entonces incluso yo tenía una gran oportunidad trabajar con una empresa de medios canadienses cual me promocionaba el canal y también me pagaba por visualizaciones por suscriptores etcétera hasta que me dieron una patada en el bueno hasta ahí llegué porque youtube empezó a cambiar muchísimo sus algoritmos sus políticas y había un montonazo de vídeos que nunca jamás antes de eso tenían problema empezaron a saltar con incumplimientos de los derechos de autor etcétera etcétera y mi canal empezaron a bloquear todo el rato y saltaban todos esos reclamos y bueno puros problemas que vamos a hacer así que empiezo bien y después el día de hoy es como un digital mi canal está en coma de hecho es súper divertido observarlo porque no se ponen la semana se suma unos 10 suscriptores con suerte y en fin de semana en youtube se elimina estos 10 suscriptores diciendo eso fueron bots no eran fuentes naturales no sé no lo entiendo nada de verdad igual estoy subiendo algunos que otros videitos pero principalmente son los mismos que suben todas las plataformas los vídeos cortos verticales allá los llaman shorts josea y eso bueno espero que en algún día puedo resucitarlo mi canal de youtube porque en realidad también me encanta crear el contenido contenido sobre hartas cosas no yo abarco bastantes temas como los viajes y la cocina rusa entretenido así que que me queda a esperar nomás que algo cambia como todo en esta vida no jaja